Y chicos, hoy estamos ya en un nuevo vídeo Para la gente que me pregunta, me encuentro mejor, vale Muchísimas gracias, sois los mejores fans del mundo La mejor familia, y os quiero decir que estoy leyendo a todo el mundo Por Instagram, que es este, así que Seguidme porque estoy contestando, respondiendo Leyendo mensajes, publicando fotos de fans Y un montón de cosas más, vale Así que bueno, también decía antes de nada que hoy vamos A hacer una cosa y es encontrar a su ex novio Porque si realmente tan bueno es, vale Vamos a ver un cara a cara con él No de malas, simplemente para verlo Porque Alba dice que es muy bueno, que no le hagamos daño Y que estemos con él, que lo comprendamos Bueno, vamos a intentarlo, vale, sé que es una locura Pero no sé, de igual forma Quiero ver su cara, es una excusa para verle ¿Entendéis? Con verle su cara y ver Cómo es, me basta, también deciros que Chicos, como sabéis, la oferta de los Airpods, vale, está al 90% De oferta, 90% Gratis con el código EXI, puede ser código EXI en la pantalla de pago Y tendréis un 90% de descuento, está en el Segundo link de descripción para comprarlos, vale Como digo, valen súper caros y están Muy baratos, o sea, están al 90% Así que si queréis comprarlos, están por cuarentena En rebaja, vale, así que segundo link Código EXI, 90% de descuento O sea, inigualable Y ahora chicos, como os decía Vamos a ir a buscar a las chicas Y que llamen a su exnovio porque yo le quiero conocer Y vosotros también Y en este vídeo lo vais a hacer Chicas Y si, un momento, y si este vídeo supera Los 100.000 likes en menos de 24 horas Yo traigo a mi exnovia para vengarme De todo esto de exnovio Así que si queréis que traiga a mi exnovia Mañana, bueno, cuando acabe la cuarentena 100.000 likes en este vídeo Me voy a acordar Que todo el mundo suscrito ¿Bien? ¿Qué hacéis? El pino ¿El pino? ¿Qué? ¿Qué pasa? Estamos haciendo gimnasia Por cierto, me he hecho un corte de pelo yo mismo Quiero que lo veáis Me pongo gorra porque a mi no me ha gustado mucho Como me ha quedado Y es este, ¿ok? Es que no me ha dejado hacer solo yo Bueno chicos, estamos en cuarentena ¿Vale? ¿Qué queréis que haga? No puedo hacer nada, lo siento Encima lo tienes así Para abajo de un chafo Y te queda peor Hazte así Haz peinado, ¿no? Mejor Sí, así, así Pejor me pongo gorra Yo estoy en agua O me tapaba la cara Bien Quiero que llame a tu exnovio No ¿Otra vez? Llámalo Y quiero que el día que venga yo Para verle yo Sí No Sí Quiero arreglar las cosas Vamos a arreglarlas Yo estoy en tuya De un para el otro Vale, una cosa Si yo le llamo ¿Me prometes que vamos a estar juntos? Ah, eso Gigi, te veo muy guapa Que no, que no A Gigi no, a mí A ver, Alba ¿Qué te pasa? ¿Por qué quieres tocar la cámara? Bueno, vale, también Tranquilo Ya, tranquila Vale Yo te digo Si traes a tu exnovio Para que pueda hacer un cara a cara con él Así Yo te digo Que te voy a dar una oportunidad Para tener una cita fuera de cuarentena Para que ¿Cómo que fuera de cuarentena? Porque para quien no lo sepa La gente Aquí en Andorra podemos salir A dar paseos En determinadas horas Y determinados días Así que como si quieres salir a la calle Y tenga una cita de verdad En la calle con ella O poner, dejar el like Y pues tú tienes que hacer eso Llamar a tu exnovio Y decirle que venga aquí para hacer un cara a cara ahora ¿Bien? Te doy dos minutos para eso Gigi, ven Perdón ¿Por qué me salen la puerta? No me dejes que se mire afuera, eh Perdón, perdón Después de todo eso Tenemos a nuestro gran Bueno, gran ¿Qué gran? No, ya ¿A qué se puede? Mi amigo es conocido Porque un amigo te defiende ¿Qué? Oscarito Oscarito Como siempre, mi habitación tumbado Qué raro A ver, por lo menos habrá cambiado de locación ¿Sabes qué pasa? Que en todos los vídeos O sea, yo no sé Estos vídeos que son enfermos Pero en todos los vídeos Está igual Tumbado en la cama boca abajo ¿Sabes qué daría yo? No, no, no ¿Sabes qué daría yo? ¡Anda! ¡Anda! ¡Levanta de la cama boca abajo abajo abajo! ¡Y ese es igual! ¡Y ese ya! ¡Espabila, tío! No quiero grabar, eh ¿Qué? ¿Cómo que hay que grabar? No, no quieres que se den en las cámaras siempre ahí, tío ¿Qué cam? No, las cámaras van a grabar todo lo que pase Oscarito está molido a ser nerd Y si yo no te gusta, demás de todo lo que sea ¿Cómo que jesís? Espabila, que te vea muy bien parado ¿Qué te pasa? ¿Y qué te pasa en el pelo a ti también? No sé, me han cortado el pelo y no me ha gustado ¿Se lo ha cortado, Exi? ¿Quién quieres que haga? Se lo he cortado yo y se lo he hago como un militar ¡Para caco! A ver, chaval Espabila Ah, por eso se lo cortaste porque son las mejores, eh ¿Vale? ¡Ya! Tío, se promete a comer en el pelo a los dos ¿No te pasiste listo? ¿Qué, qué, qué, a ver? ¡Espera! ¡Eh! ¡Eh, eh! ¡Oh, bien! ¿Cómo le hagas eso? ¡Ah, eh, eh! ¡Eh! ¡Calmate! ¡Calmate! ¡Hoy viene! ¡Apísica! ¡Despierta! ¡Oh, bien! ¡Hoy viene Alba! ¡Aquí están preparados! ¿Vale? ¡Apísica! ¡No empujas! ¡Tedis! ¡Ojo yo! ¡A ver! A ver, ahora mismo ¡Ey! ¡Dies fricciones! ¡Que virtud por la física! ¡Ya! Venga! ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Siete! ¡Ya, empiezo! ¡Empiezo! Mira como se le marca el lomo plato El lomo plato Ahora con peso Espalda de macho ¡Ah, ya encima! ¡Venga otra, otra, otra! Gigi encima, a ver Si te la puedes, si levantas a Gigi, tiene final feliz ¡Ya! No puede, no puede levantar a nadie Por el final feliz, Oscar Me caigo por ese feliz ¡Ay, que me tiró por las escaleras! Oscar, por el final feliz ¿Qué me dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¡Ay, mi hijo! No, no, ¿cómo me hizo? Tranquila, tranquila Tranquila, si me lo voy a secuestrar, ¿qué? ¿De dónde vas? Exhibes con mi hermana, por favor, ¿eh? Ahí va ¿Qué pasa? ¿Dónde está? No me acuerdo ¿Qué pasa? ¿Dónde está? ¡Ey! ¡Tú! ¿Alba? ¿Qué pasa? Se ha escondido por la casa ¡No! ¿Qué? ¡No! ¡Otra vez no, tío! ¿Por qué haces estos planes? ¿Cómo se ha escondido por la casa? Esa es por tu culpa que lo haces por la casa O sea, ha entrado y como un loco se ha escondido A ver, pero también tenemos que saber que solo estaba en la primera planta con el parking ¡Claro! Arriba no podía estar ¿Qué quieres jugar? ¿Qué quieres jugar? ¿Tú ex novio es tonto? Tienes mentes niñas Pues no lo sé, ha sido tu culpa Así que venga, a buscarlo No es tonto o retrasado O sea, ha entrado por la puerta y he dicho ¡Hola! Me voy a esconder ¿Qué mierda es esa? ¿Tú de verdad me estás diciendo eso? Sí ¿Tú dejas de abrazarla ya, tío? ¿Por qué? ¿Por qué no sois novio? ¡Oye, que le estoy empezando a gustar un poco! Un poquillo, al menos Bueno, hasta que se vaya con Cristiano otra vez Tú sigue igual, sigue tan fácil Bueno, no hablamos Escúchame, ¿de verdad estás chaval que estoy en casa? Sí ¿Dentro o fuera? ¡Dentro! ¿Pero para dónde he ido? ¿Para abajo o para...? ¡Yo me voy para arriba! ¡No, no, no! ¡No! ¡Sí, sí! Hay que abarcar el terreno A ver, si nos vamos todos para el parking o estar escondido de ahí e irse para arriba No vamos a ser tontos Vamos a ir dos abajo y dos aquí para que no se escape Ahí se posen ahí se escape Yo voy con Exi Sí, claro Escúchame lo que... ¡Yo voy a ir con Exi! ¿No puedes dejar a los débiles? No, no, yo voy con Exi A ver... Yo voy con Exi porque tengo que grabar ¡No, no! ¡Eso voy con Oscarito porque estoy odio! Y tú mi hermano Y mi amigo Tú con Oscarito ¡No! Por favor, Exi Te toca con Oscarito Te toca, venga Te toca, venga Te toca, venga Al parking No, gracias Al parking, chicos, venga Al parking Oscar, tío, coge un teledor o algo Venga, venga ¿Qué hacéis con un teledor? Tú ¿Qué? ¿No puedes hacerle daño, chaval? Tampoco, ¿no? Hombre, sí Hombre, sí Te voy a quedar le doy Vale, sí, vamos Venga, pégale con eso Eso te lo dejo No, pero Oscar, tú primero, tío Hazlo ir, hazlo ir, diga Otra vez la misma historia de esto ¿Hola? 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 ¿Oyes eso? ¿Por qué? Mira ¿Y Oscar? No, no ¿Escuchas? Es como si estuviera lloviendo ¿Y? Pero dentro de la casa ¡Oscar! ¡Subí! ¿Escuchas? ¿Qué es el baño, tú? ¡Eh! ¿Qué es esto? Quiere inundar la casa Aparte pirómano, ahora la quiere inundar No, escúchame, esto es de coña, ¿no? Que también es, eh, acuómano ¿Cómo se le llama esto? Aquaman ¿Aquaman? ¿Tú no vienes aquaman? Que no es que viendolo en la casa ¿Qué haces? ¿Pero cómo llegó aquí el tío? ¿Dónde estaba? De abajo no estaba No, no hay nadie ¿No se habrá dado una vuelta a los otros? Porque hemos ido a estar por un lado Por la cocina ¿Por qué no soy dividido? Ya la vuelta por el salón ¿Y arriba? No, yo no quiero ir por arriba ahora ¿Y si está abajo? Estar arriba ahora Sí, toma Joder No, deja eso, Gigi No ¿En qué escudo? Que no Que escudo Deja eso Que no, que no Oye, hay que colgar la ropa No, no, la dejo aquí, pero... Va a ser el tonto con escobas y con cosas, tío Somos cuatro, pero somos cinco personas Dios Digo, entra una muy fuerte Y tiene algo... No, es que está más fuerte que los otros Es que yo los tengo en la paliza Está mamadísimo ¡Ey! ¿Qué? ¿Esto de croma, tío? Ah, de nuevo ¿En serio? ¿Esto cuánto lleva aquí? ¿En qué? ¿Ostras? Calcula esto ¿Cuánto tiempo está la unidad? ¿Estás dando agua? Pon la mano, ya, jodió Pío para alchijar aquí ¿Pierda o lo saca? ¿Pero qué dices? Esa, ah, verdad ¿Estáis tontos o qué? ¿Por qué no quieren inundar la casa? No, no No, no ¿Y tu baño? ¿Eh? ¿Su baño? ¿Cuál? ¿El de Alba? ¿El de Alba? No Si no es que hay que decir algo de agua ¿Qué? Está por la casa haciendo el tonto ¿Dónde estaba? ¿Qué pasa? No sé Me da mi hielo ¿Y por qué hay luz en toda la casa? Es único, ya está todo encendido Que la luna ha encendido yo delante Para grabar la presentación No ha pasado nada malo No, no es tu gusto ¿Se escucha el agua? Dale también Vamos, piro, va, corre Estaba a punto de inundarse este tío A verlo Pero tiene la luz No hace nada Dios, como tenéis el baño También vosotras Bueno, da igual eso Es una más Somos mujeres Y queremos tener el baño así Somos dos Somos tres Es un pequeñito Hay dos Bueno, y esa Si me hablas de la ropa que hay ahí O sea, hay... ¿Por qué está mi bata ahí? Eh... ¿Qué bata? Yo soy Gigi ¿Y qué me has dado a eso? ¿Qué bata? Ay, por favor, ¿podemos buscarlo? Espera, escúchame ¿Y tu habitación, Exi? Es la última Puede estar en mi habitación, no lo sé Pero si vamos subiendo es lo único sitio que queda Llegamos mi habitación desde allí antes ¿Hay alguien? La tuya es fácil, ¿sí o no? Yo no me muevo de aquí Aquí no, pero... Piense que... Vale, ya está No lo contéis... ¡Tonterías! Vamos a ir rápido Oye, y se está utilizando... No funcionaba Bueno, a lo mejor... A lo mejor le puso energía ¿Os imagináis que el loco sube por el ascensor y lo baja en el sol? Es que si no, ¿cómo lo hace? Es la única forma a lo mejor... Prende la luz ahí abajo Yo creo que utiliza el ascensor Pero si estás inhabilitada al ascensor No, pero... Ahí... ¿Puedo abrir la puerta? ¿Habías dejado la puerta abierta a tu habitación con la luz apagada? No Yo siempre veo tu habitación con luz prendida, eh Esta... Esta no está prendida la... La... Aquí no está Está abierta Por lo menos acá no... No quiso inundar tu habitación Tampoco es ordenada, como podéis ver, pero... Lo normal Yo no veo nada raro Y si me... Mira, se tomó un vaso de leche No, es un mío No ¿Y si te dejo un mensaje? ¿En algún lugar? Aquí tengo mi tarjeta Mi tarjeta del móvil Mi tarjeta del móvil Sí, mira ¿Qué va a hacer ahí tu tarjeta del móvil? Sí ¿Y tu móvil? ¿Se me ha dejado algo por aquí? ¿Y el reloj? ¡Una tarjeta SD! ¡Esto es mío, eh! ¿Cómo que no? ¿Que no? ¿Cómo que no? Escúchame, no Yo no soy esta marca, además Y pone adapt... ¿Y el reloj? ¿Dónde es el reloj? ¿Dónde es el reloj? Sí, es un macerati, tío Recuerda que le gustan los relojes a él A lo mejor se me llevó Es verdad, le gustan los relojes ¿Pero es que el cleptómano también? Es un cleptómano también, ¿no? Madre mía, madre ¿Habra de quién, gente? Chicos, me ha dejado aquí algo Si queréis que lo abramos en el video de mañana Quiero que este video supere los 10.000 likes Y todo el mundo suscriba al canal Sigo llegando a 20.000 suscriptores Mañana publico lo que hay aquí dentro Así que suscribiros al canal